Los diputados del CESAR asistieron todos este lunes a la Asamblea para participar en la sesión extraordinaria correspondiente al día de hoy. Existe una, no voy a decir mala, muy mala planificación del gobierno departamental. Y yo creo que en eso debemos coincidir los 11 diputados. Seis miembros de la corporación dejaron de asistir los primeros cuatro días de sesiones extras convocadas por el gobernador Francisco Bayangarita, argumentando ocupaciones particulares e incapacidades médicas. Y ahí sentado le he preguntado yo al presidente para cuándo van a convocar esta, yo todavía no sé. Avísenme con anticipación porque yo voy a estar ocupado unos días, coincidió estos días. Este lunes los diputados ausentistas aseguraron que las fuertes críticas de los medios de comunicación contra ellos fueron inclementes y algunas irrespetuosas. Pero cuando despectivamente se refieren a la corporación y a los diputados como ratas inútiles, son expresiones despectivas, ¿verdad? Y al señor gobernador le dicen el director del circo. Entonces el respeto se debe dar mutuamente. Yo lo respeto a cada uno de ustedes. Durante la sesión responsabilizaron a los periodistas, aseguraron que el presidente de la Asamblea, Jorge Barro Géneco, no les contesta el teléfono y manifestaron que faltó planificación del gobierno departamental para convocar a las sesiones extras. Pero bueno, aquí estamos, como diputados del departamento del Cesar, dando la cara. Y yo he sido muy claridoso, dejé constancia que estos cuatro días que yo no asistí a la corporación, que no me los paguen. Que no me los paguen porque yo no me los he ganado. Si no los trabajé, no merece que se me pague. Aquí uno no puede buscar la culpa río abajo, sino río arriba. Cada quien es responsable de sus hechos. Incluso algunos de ellos se han excusado y tienen unas excusas. Eso es un tema que también hay que revisar porque nadie puede estar renunciando a su sueldo si presentó una excusa y esa excusa es válida, pues tendrá que recibir su sueldo porque nadie está exento de una enfermedad, de una dificultad o de una calamidad. Fue inaportuna la citación. No me encontraba en la ciudad de Valledupar. Por eso dejé de asistir dos días. Los otros dos días presenté una excusa de mi IPS bien fundamentada, que la pueden postatar. Y por eso no asistimos. Y lo que hemos dicho todos los diputados del departamento, aquí no hay una buena relación con el presidente de la Asamblea del Departamento, el Cesar. Helbert Cárdenas dijo que lo ultrajaron a través de los medios de comunicación porque pusieron a circular su incapacidad y una foto suya en el centro comercial. Eduardo Santos Flores aseguró que falta planificación del gobierno departamental para convocar las sesiones extraordinarias y para ponerse de acuerdo con los diputados para convocarlas. Y Alfredo Pinto manifestó que no asistió porque estaba en la Serranía del Perija entregando combustible en zona cafetera y posteriormente donde el médico. Yo lo manifesté, tengo excusa y puedo demostrarlo. Yo estaba en la Serranía del Perija llevando un combustible para aperturar una vía porque hubo un derrumbe allá arriba en la zona de San José de Oriente. Por eso no pude venir a sesión. Dos días estuve por allá. El otro día que tampoco pude venir por asuntos médicos. Miren, ese no es el tono de voz que yo manejo, todavía estoy difónico. Mientras tanto, Omar Benjumea acusó al presidente de la corporación de no querer hablarle a los diputados y no contestarle las llamadas. Mientras todo ello ocurre, el gobernador del Cesar bajó a la Asamblea cuatro proyectos para su estudio y aprobación. Uno para otorgar facultades al gobernador para ejecutar actos propios derivados de la extinta lotería La Vallenata. Otro para otorgar autorizaciones al gobernador para adicionar e incorporar recursos al presupuesto de la vigencia 2019. Un tercero para otorgar autorizaciones al gobernador para firmar contratos y convenios. Y un cuarto proyecto al que se refiera la autorización al gobernador para transferir a título gratuito un inmueble al municipio de Valledupar.